¡Hasta la próxima! Aquí en Imagen Noticias, 40 heridos tras el choque del Mexibús en Ecatepec, que ocurrió en la estación industrial. La unidad se impactó contra un puente peatonal. Cámaras de seguridad captaron el momento justo en que el autobús pega contra las vigas sobre Avenida Central. Testigos aseguran que el chofer conducía exceso de velocidad y, bueno, se evidentemente perdió control del volante. Yo soy Uribe Sierra y esta es la imagen con la que abrimos esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.